El 6 y 7 de julio vamos a tener Iñaki Urlesaga aquí en San Carlos. La verdad que yo, sinceramente, estaba pensando en traer bailarines. Mi idea es, cada tanto, traer bailarines de ese nivel, ya que, sinceramente, con muchas alumnas estuvimos tomando clases el año pasado con varios bailarines y pudimos armar una linda agenda de contactos. Y, bueno, así es como surgió este tema con Iñaki, lo vamos a tener. Bien. Ustedes estuvieron en Buenos Aires el año pasado, con las niñas, con las jóvenes también. Seguramente en un ida y vuelta de capacitación muy interesante. Sí, la verdad que el 2018 fue increíble. Estuvimos en Carlos Paz también estudiando, estuvimos con Eleonora Casano, con Julio Boca. Estuvimos en Buenos Aires también. Estuvimos estudiando en Rosario, Santa Fe, donde, bueno, también salieron algunas alumnas becadas a la Fundación de Maximiliano Guerra. Bueno. Y con estas alumnas becadas, digamos, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Ustedes van a tener contacto, digamos, con estos bailarines de renombre? Sí, sí, así es. En el mes de julio, después de las clases de Iñaki, nos vamos a Buenos Aires a la Fundación de Maximiliano Guerra. Vamos a seguir tomando clases con él, donde, lógicamente, te abre también muchas puertas estar ahí en la Fundación. Y, bueno, preparándonos para esas clases tan importantes. Exacto. Y intensivas, seguramente, también, ¿no? Así es, sí. Tengo alumnas que, sobre todo las que van a Buenos Aires, están tomando clases de lunes a viernes. Y, bueno. ¿Cuántas alumnas son las que tienen la posibilidad de poder estar en contacto en Buenos Aires con estos bailarines? Van a viajar cuatro alumnas. Bien. Así es. De acá, de San Carlos. Así es. De acá, de San Carlos. Bien. Y, Rocío, ese día en particular, que tienen esta clase con Iñaki, ¿cómo lo tienen organizado? Y, en realidad, ya hace de diciembre, noviembre, que venimos organizándolo. Bueno, va a estar dividida en dos. La primera clase va a ser de técnica clásica y la segunda de repertorio. Al día siguiente, la asistente, Manuela Bruno, que también es bailarina, es muy conocida, va a estar dando clases a un nivel un poquito más bajo. Así pueden participar todas las alumnas. Exacto. ¿Dónde se va a realizar? En el Cine Teatro Rivadavia. Bien. Un ámbito, un espacio adecuado para esto, ¿no? Así es, sí. Porque, bueno, la verdad que es un bailarín que, por ejemplo, en este momento está en San Petersburgo. No hay muchas clases, sinceramente, en la Argentina, se podría decir. Él, el año pasado, se despidió de los escenarios, como en su momento tuvo Maximiliano Guerra, Julio Boca y demás. Así que, bueno. Bueno, y lo vamos a tener acá, que eso es lo importante, ¿sí? Así es. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Desde qué edades? Así es, se pueden inscribir a partir de los seis años. De seis a nueve van a tener la clase el día domingo 7 de julio, con la maestra Manuela Bruno. Y el día sábado 6 de julio, alumnas a partir de los diez años tienen que tener un nivel intermedio avanzado. Iniciándose en zapatillas de punta ya está perfecto. Bien. Un poco esta iniciativa está abierta a toda la región, a la provincia, a nivel internacional. Bueno, me comentaba fuera de cámara que hay gente de otros lugares que ya se está inscribiendo. Sí, así es. Por suerte, sí. Como te comentaba recién, es un bailarín que recién ahora inicia la etapa de dar clases y demás. Así que son muchos los interesados. Tampoco no está casi en Argentina, así que bueno, hay que aprovechar. Sí, la verdad que yo ya incluso envié las invitaciones a profesoras de acá de San Carlos, de San Jerónimo, de Fran, de Galvez, de toda la zona. También estuvieron interesadas chicas de Chilecito, de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, de distintos lugares. La verdad que va a ser un evento lindo, importante y grande. Creo que es la primera vez en nuestra localidad que por ahí se puede traer a esta actividad de capacitación, a alguien tan importante, en este ámbito que es el cine, que es nuestro ámbito cultural de la localidad. Sí, así es. Aparte está abierto sinceramente para todos, para todas las bailarinas que quieran y aprovechen esta ocasión. Porque nosotros, por ejemplo, para tomar clases con otros bailarines siempre tuvimos que viajar afuera. Tuvimos la suerte de que tuvimos profesoras que nos han invitado. Pudimos ir, conocer otros profesores también con estos bailarines. Siempre es importante poder ver o tener la visión de este tipo de referentes, en este caso de la danza, para ver a qué nivel uno se está desenvolviendo. Sí, así es. Nosotros sinceramente el año pasado cuando fuimos a tomar clases con Maximiliano Guerra, sos como los número uno, por lo menos para mí, siempre desde chiquita. Bueno, y fuimos con la intención de tomar la clase, de aprender. Siempre preguntamos, siempre, siempre le digo a mis alumnas, se ponen adelante y preguntan. Exacto. Porque es la única forma de aprender y ella, yo, todos. Exacto. Bueno, y tomando estas clases, bueno, salieron becadas ellas. La verdad es que no sabíamos que había posibilidades de becas. Después nos comentaban que siempre se beca una alumna, por cada intensivo que dan en el país. Y bueno, este año becaron a algunas alumnas, de las cuales eran todas mías. Exacto. Y estas becas consisten en poder asistir a estas capacitaciones. Así es. Sí, sí, en la Fundación de Maximiliano Guerra. Son 15 días donde, bueno, toman clases con distintos maestros, que son bastante importantes. Bien. Bueno, vamos a reiterar entonces, repetimos la fecha, ¿quién va a estar visitando nuestra localidad y en qué lugar se van a desarrollar estas clases? Bien. El sábado y domingo, 6 y 7 de julio, en el Cine Teatro Rivadavia, vamos a tener a Iñaki Urlezaga. Ansiosas todas, esperándolo. Seguramente. Y bueno, puede venir cualquier bailarina mayor de 6 años, pueden inscribirse en mi Instagram, en el Instagram de Danza, el número de teléfono, yo te lo doy así lo podés anotar, en el Facebook también de Danza, así que hay varios contactos donde... Para poder inscribirse entonces. Así es.